Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenas tardes compañeros y compañeras, volvemos a Aten Capital les canta a las 40, XL es largo el nombre, esta vez con Patricia Jure, la compañera secretaria gremial de Aten Capital y estamos volviendo de un receso, de dos semanas de receso, con mucha movida política porque si bien hubo receso, hubo varias acciones desde Aten, porque las luchas continuaron a pesar de las vacaciones en varias provincias, está todavía toda la situación de Santa Cruz y también está la situación de Jujuy. Es así, ¿no Patricia? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Sí, volvemos segundo semestre recargado, recargado porque no solamente resiste Jujuy y hay una situación de tensión social muy fuerte, el dólar se fue a 520 y no sé cuánto, el acuerdo con el Fondo Monetario que firma el Gobierno Nacional, Maza, entregando realmente para el pueblo trabajador condiciones muy importantes. Uno puede decir, yo no compro dólares, pero la suba del dólar condiciona absolutamente todo. Las patronales del campo que se benefician con un dólar especial, también van a querer ganar después subiendo los precios de los alimentos en la Argentina, o sea que está completamente condicionado. Y el fondo le dio un muy bien 10 a Maza porque viene, todos los meses viene bajando lo que ellos llaman gasto fiscal, que en realidad lo que hacen es baja de los compañeros desocupados de planes, aumentan las tarifas de luz, de gas, digamos, viene con un muy bien 10, bajando sistemáticamente, es decir, ajustando sistemáticamente a los trabajadores. Fondos que tienen que ir a salud y a educación, entonces estamos muy condicionados en esa situación, algo que también replican los gobiernos provinciales y nosotros estamos enfrentando este segundo semestre, digo enfrentando, es algo así, porque no es que estamos ingresando, estamos enfrentando una situación muy difícil y que en las escuelas también está muy tensa. Bien, en ese marco, decía recién que en las vacaciones hicimos una radio abierta, una movilización por la lucha de Jujuy, vamos a escuchar ahora un audio de un compañero, uno de los que estuvo preso, porque todavía, digamos, hay compañeros, hicimos recuerdo, dos acciones en los puentes, además de una radio abierta, que convocamos junto a la multisectorial de Neuquén porque, digamos, la situación represiva continúa. Bueno, lo escuchamos. Hola a todos, mi nombre es Iván Blacut, docente universitario, miembro de Izquierda Socialista en Jujuy. Fui detenido la semana pasada y después de un operativo violento que hubo en toda la ciudad de San Salvador de Jujuy, donde detuvieron a nueve personas junto a mí. Posterior a esto, fui imputado por una causa enorme con respecto a lo que sucedió el 20 de junio, el día negro, el día de la represión, donde se juró la reforma de la Constitución. Actualmente la situación mía es, y junto con el resto de los compañeros, estamos procesados, pero gracias justamente al apoyo y la solidaridad de organizaciones y de distintos sectores sociales en la provincia a nivel nacional e internacional, centralmente grandes sectores políticos que han logrado justamente nuestra liberación. A pesar de eso, la persecución continúa, yo soy un perseguido político del gobierno de Cristiano Morales junto con los otros compañeros, hay más de 21 imputados en una causa enorme sin tener pruebas suficientes, han empezado a caer imputaciones. A mí me imputaron con el Código Contraversional, que es cuando estaba detenido en la cárcel, me imputan doblemente por el mismo hecho, en distintos juzgados. Igualmente a los otros compañeros, hoy día empezaron a llegar imputaciones a distintos dirigentes sindicales pertenecientes a la multisectoria, con lo cual esta persecución continúa. El viernes pasado se vivió momentos tensos cuando patotas radicales organizadas justamente con diputados del Partido Radical fueron a agredir a los comuneros en el corte de Purmamarca. Los comuneros resistieron pacíficamente, estaba todo armado. Fíjense que justamente cuando los comuneros, por decir, cuando las patatas radicales aparecieron, salieron publicados en los medios oficialistas y más amigos y afines al gobierno provincial una falsa nota donde supuestamente había un amparo, una presentación de amparo para llevar adelante los desalojos en la ruta. Esto fue desmentido muy rápidamente por los abogados militantes de las distintas organizaciones y así se pudo evitar justamente que se levante el corte en Purmamarca. Actualmente están viniendo para la ciudad de San Salvador de Jujuy las distintas comunidades que van a viajar en el tercer malón de la paz por todo el país se van a encontrar con otros hermanos de otras comunidades originarias en un recorrido que va a terminar el primero de agosto en la ciudad de Buenos Aires donde van a hacer un acto enorme en esto del tercer malón de la paz. Acá en la provincia de Jujuy sigue el miedo y el terror que es lo que ha impuesto el gobierno de Gerardo Morales en nuestra provincia hostiga, persigue a todos los opositores a su partido político a todos los opositores al gobierno, sanciona a todos los empleados del Estado que nombren o publiquen en algunas redes algo en oposición o crítica a lo que haga el gobierno. Este terror se ha convertido ya en algo cotidiano, pero sin embargo nosotros y todos los luchadores sociales, políticos y las comunidades originarias resistimos a este abayazamiento de los derechos. Por eso decimos abajo la reforma, arriba los derechos, arriba los salarios, arriba las huipalas. Bueno, acabamos de escuchar al compañero de Jujuy que estuvo preso y que, bueno, hubo varios compañeros presos y hay como 100 causas creo, ¿no? En Jujuy. Sí, no solamente muchos detenidos que fueron liberados gracias a la movilización popular sino muchas causas penales que tienen que ver con el delito de sedición una forma de atacar el legítimo derecho a la protesta. Estamos reclamando y tenemos que redoblar los esfuerzos. Tiene que caer la reforma reaccionaria de Morales que votaron peronistas y radicales. Muy importante porque ahí no hubo grieta. Y por supuesto basta de represión al pueblo que lucha por algo completamente genuino. Es una movilización popular que comenzó con una lucha docente, se fueron acoplando diferentes sectores, los pueblos originarios, desocupados, están todos en la calle movilizados por esta causa. Bien, bueno, muchas gracias Patricia. Vamos ahora, le contamos a la audiencia que nos está escuchando en Puntrancó, Plaza Wincol, también en Neuquén Capital, y los compañeros que toman desde el link y escuchan el programa, que en este programa vamos a adentrarnos, vamos a meternos particularmente en la situación del nivel inicial porque, bueno, esta semana hubo a partir de una resolución la suspensión de clases de algunos días y nosotros somos críticos a esa resolución y hemos realizado actividades, se realizó una actividad muy importante el lunes en la Escuela de Música, convocada por los estudiantes y profesores, que también fueron profesores de Educación Física, y bueno, quisiéramos dedicarle a este programa para poder debatir y que también las familias que escuchan este programa puedan saber cuál es la posición de Aten Capital. Una resolución votada en el cuerpo colegiado, impulsada por el gobierno, pero avalada por los vocales greñales del TEP, plantea una modificación en la agenda de la primera semana luego del inicio de clases, con suspensión de actividades, pero con una tarea sobre las espaldas de las compañeras y compañeros que tienen que luego exponerse ante una comunidad que sabemos hay muchos casos de jardines de infantes, de situaciones de violencia que fueron encrecida y que no pararon luego de denuncias de supuestos abusos dentro de la institución. El gobierno ha avalado esa política de violencia, además hemos detectado punteros de este gobierno y del gobierno entrante, y ahora con esta resolución que la dirección del TEP avala, expone nuevamente a las compañeras y a los compañeros. ¿Es necesaria una revinculación? Por supuesto que sí, pero se necesitan equipos interdisciplinarios que de manera común podamos abordar las situaciones. Ahora, hay otras cuestiones en esa resolución que tienen que ver con la violación del derecho de cátedra, muy ligada a la cuestión de la educación sexual integral, un ataque directo. Consideramos que hay un ataque a la educación sexual integral. Podría, pensando en la audiencia, historizar un poco cuál es el origen, también, porque educación sexual integral en las escuelas no sale ahora por esta resolución, se trata hace mucho tiempo. ¿Cuál es el origen de esa lucha y por qué nosotros reivindicamos que se enseñe en las escuelas? Una lucha de décadas, que en el año 2006 logró ser votada la ley que tuvo un punto negro, digamos el agujero negro de la ley, que es el artículo quinto, que fue una concesión del gobierno a las iglesias, planteando que la educación sexual integral está condicionada como una objeción de conciencia, no dice exactamente estas palabras, pero es la interpretación política, del ideario de la comunidad educativa. Entonces, de alguna manera, condiciona nuestra tarea. ¿Es obligatoria? Sí. Tenemos que rendir cuentas de cómo lo hacemos, no a las familias, sí a nuestros superiores, al equipo directivo, a su vez el equipo directivo, el equipo supervisivo, como funciona toda nuestra tarea pedagógica, desde cualquier área específica hasta esta que es transversal de todo el sistema educativo. Pero esta resolución dice que estas acciones institucionales situadas, así lo denomina, completamente desubicado, porque estamos en un contexto de muchísima violencia, también plantea que tenemos que rendir cuentas, exponer, comentar a las familias sobre esas planificaciones, esos proyectos, esas iniciativas que estamos tomando. Esto no corresponde, no corresponde como ninguno de nosotros le pregunta a un cirujano y le dice, decime cómo vas a operar a mi mamá, y vos te metés en esa operación. No, eso no corresponde. Es distinto a una comunicación con las familias, contando los contenidos. Patricia, pero volviendo a lo que vos decías, desde este punto, que fue una concesión a las iglesias, ¿esto qué quiere decir? Que se debe enseñar ESI, pero si en una escuela confesional, subsidiada por el Estado, esto no lo hacen, no pasa nada porque existe esa idea de la libertad de enseñanza, le dicen ellos. Exacto. ¿Puede haber conflicto? Sí. Eso significa que nuestra lucha continúa y debería anularse ese artículo quinto, debería modificarse. Incluso hubo proyectos que se han presentado en el Congreso para eso, pero ese condicionante está. Ahora, así todo, nosotros no tenemos que rendir cuentas o poner a consideración una modificación de nuestras iniciativas pedagógicas. Podemos, para que se comprenda en la comunidad de qué se trata nuestro trabajo. Y hay una cosa muy importante por la cual debemos defender la educación sexual integral laica y científica, porque además la educación es laica, no debe haber ningún tipo de injerencia de ningún tipo de iglesias, digamos, sino porque desde que se aplicó la ESI, contra viento y marea, con todas las dificultades, hemos logrado la detección temprana de abusos intrafamiliares o fuera de la institución. Ese es un tema muy delicado, porque también sabemos que muchas de nuestras compañeras también sienten, o nuestros compañeros, sienten condicionamientos, tenemos la obligación de denunciar, etcétera, etcétera, pero también una vez que denunciamos esas situaciones o de violencia, también se reciben respuestas muy violentas, porque nosotros, en defensa de nuestras infancias, también estamos denunciando para la protección y para la intervención inmediata de una situación tan grave. O sea, nosotros lo que estamos planteando es, también, como te decía recién, pensando un poco en la audiencia, que además de trabajadores de la educación, hay otras familias que escuchan, estamos planteando la necesidad de profundizar ESI, o sea, decir, no retroceder por este ataque. Aclaramos esto minúsculo y seguramente ya te vas a meter no de todas las familias, ese es un punto importante. Y además, había otro concepto que es interesante, que abrió una alerta así grande en la resolución y que era algo que siempre en ATEN rechazamos, que es la idea de co-garante o co-responsable. ¿Qué quisieras compartir nuestra crítica? La resolución lo dice exactamente así. Y la responsabilidad indelegable del Estado es indelegable. O sea, que con nada. ¿Qué dice que los trabajadores somos co-garantes? Los co-garantes, o sea, junto con Ruth Flush, Sean Caffilo, la dirección de nivel, las supervisiones, no somos co-responsables, de ninguna manera. La responsabilidad indelegable es del Estado. Nosotros tenemos una responsabilidad, que es dentro de nuestra propia práctica. Hay un estatuto docente que establece nuestras tareas y demás, nuestros roles, nuestras funciones, pero no, porque el gobierno está con esta resolución, e insisto, el TEP también, transfiriendo una responsabilidad a las compañeras y los compañeros de las escuelas, exponiendo en una situación de violencia que crece, impulsada, avalada por el gobierno, una situación que no vamos a permitir. Entonces, digamos, volvemos a resaltar este punto y decimos acá es la responsabilidad del Estado, no hay corresponsabilidad, menos en un igual, Estado de trabajadores de la educación. Y que quisiéramos resaltar el punto, porque nosotros con la comunidad educativa veníamos impulsando una lucha por edilicia, por los juegos en los jardines, o sea, se venía construyendo los patios, se venía construyendo una lucha de conjunto, y además, cuando les contamos a las familias que necesitamos las duplas pedagógicas, los equipos interdisciplinarios, eso se recibe muy bien, y aparece este grupo que no son más de 10, porque no son las familias, el papá, la mamá, que está preocupado por su hijo, organizados, ¿no es así? Queremos hacer una denuncia respecto de eso. Sí, hay denominadores comunes, porque además, un caso, en el Jardín 23, quien da la conferencia de prensa con papá es del Jardín 32, y hemos podido detectar, comprobar, y se ha hecho la denuncia en fiscalía, de la organización que se va manteniendo de estos grupos de punteros, incluso una de ellas, recientemente electa consejera escolar por la democracia cristiana, el partido justamente que apoyó al nuevo gobernador Rolando Figueroa, que son militantes abiertamente antiderechos. Y yo también quiero hablar para la audiencia que puede tener una concepción religiosa. ¿Puede uno tener una concepción religiosa? Sí, pero la educación es laica, y es científica, y la educación sexual integral tiene esta condición, por lo tanto, corresponde defenderla. Entonces, negamos esta idea de que los padres, las familias, porque en su momento, cuando surgió la situación del Jardín 31, el candidato perdedor, digamos, Kockman, en un acto del MPN, dijo con los niños no, o sea, dio por hecho que los docentes eran abusadores, no importa si había pruebas, si había investigación, para congraciarse, digamos, con esa base votante. Bueno, entonces, estamos denunciando que este grupo está organizado alrededor de un partido que es antiderechos. Recordame el nombre de la concejal que lidera esto. Nadia Márquez, de la democracia cristiana. El partido de Sovich, que fue colectora de Rolando Figueroa. Bueno, es decir, ellos pueden tener la opinión que quieran, como decías vos, lo que no pueden hacer es meterse en la libertad de cátedra de los docentes, y menos aún impartir esta idea que acusado ya es culpable y queremos repudiar los escraches que realizaron a los profesores que están presuntos abusadores, que algunos, queremos aclarar esto a la audiencia, ni siquiera hay denuncia en la justicia contra estos profes, y este grupo anda esclarechando por todos lados sin ninguna consecuencia. Si hay en el sistema educativo alguien que defiende a las infancias ante la violencia y la vulnerabilidad, somos las trabajadoras y los trabajadores de la educación que convivimos muchas horas de la semana con esas infancias que las percibimos muy afectadas por la crisis, por la violencia, por el hambre, por el ajuste, pero de ninguna manera se puede confundir que ante una situación, una denuncia, se habilita a una justicia por mano propia, o sea, un punitivismo anticipado antes de todo el proceso legal, por un lado, y administrativo como corresponde dentro de una institución. no se puede juzgar de esa forma ni considerar que el resto de las trabajadoras que están adentro de la escuela son cómplices. De ninguna manera, de la misma manera que ninguna docente cada vez que detecta una situación acusa a toda una familia de complicidad ante una situación de violencia o de abuso. Tienen que llevarse adelante todos los procedimientos que correspondan porque ahora lo que tenemos es familias destruidas y además un terror que se quiere imponer porque ¿cómo se vuelve a trabajar? Además en el nivel inicial y el abrazo y la contención afectiva y las actividades deportivas que exigen un contacto para el cuidado de esas infancias. Estamos en un profundo debate sobre eso y es necesario ponerle un límite, un límite bien concreto porque se han violado todas las perimetrales incluso las custodias policiales hemos entregado videos al respecto han permitido que las personas que quieren violentar a las compañeras y a los compañeros prácticamente le abran la puerta de la casa es muy grave o sea que hay una línea de acción de colaboración común entre Jean Café lo que pide perdón la justicia que recibe las denuncias y las perimetrales son un título y la policía que teniendo consignas tanto en las instituciones porque eso también ha pasado libera la zona no se puede liberar la zona desde Aten Capital lo hemos dicho somos los primeros que queremos que los procesos judiciales se lleven adelante con celeridad y que cuando ese proceso finalice y tengamos un veredicto o un informe de lo que ha sucedido también sea público de la misma manera que se intervino de esta forma desaforada con una intención concreta contra las trabajadoras y los trabajadores de la educación que insisto no podemos permitir incluso digo va en contra de los derechos de las infancias que cuando haya una denuncia real va a haber dudas porque como están digamos denunciando falsamente degrada la lucha de las mujeres por los derechos de las mujeres de los niños de las niñas o sea esto es una acción en contra de la lucha de las infancias a no ser vulneradas que como decís vos como tomamos al principio del programa le contamos a la audiencia que estamos en el programa Aten Capital somos defensoras de la ESI desde el día uno y que después mucho antes de que se haga ley ya estábamos luchando por ellas así que llamamos a las familias a no engancharse con esto porque lo que están haciendo es impedir el desarrollo de clases hay más suspensión por día de clases que por otra cosa por la situación de violencia hay jardines que han estado cerrados muchos días esto es el peor de la continuidad así que las llamamos son un grupo de punteros una cosa es una familia real reclamando y otra cosa es este grupo y ya tenemos familias que nos están planteando no acordarnos nosotros no somos esos violentos nosotros queremos las duplas están dibujando las necesidades los patios siguen en la misma condición que estaban a principio del año el gobierno zafa de poner el presupuesto que tiene que poner entonces hay que alentar la unidad adentro de las escuelas y en esto cumplen un papel muy importante las delegadas y los delegados la unidad de la escuela que es muy compleja porque hay compañeros con licencias los equipos docentes han cambiado mucho pero es necesario explorar esta unidad con aquellas familias que realmente están dispuestas a defender la educación de sus hijas y sus hijos bien eso hacia afuera y hacia adentro le contamos a la audiencia que hubo una reunión muy importante en la escuela de música que fue convocada por el estudiantado y los profesores de música y educación física frente a toda esta situación que están atravesando y que tuvo varias acciones de hecho fuimos a la provincial porque así lo plantearon en la reunión plantearon también la necesidad de que haya una solicitada y están exigiendo asambleas si fue muy importante lo que pasó hoy en 25 años pocas veces esto fue el lunes pasado el lunes pasado espero que cuando las compañeras y los compañeros estén escuchando este programa tengamos la respuesta que los compañeros y las compañeras fueron a buscar a TEM provincial fue una participación completamente pacífica esto lo queremos decir aparte se han grabado videos de la reunión las compañeras y los compañeros llevaron a la dirección de la TEM provincial lo que resolvieron en esta reunión de la escuela de música en primer lugar que a TEM se ponga a la cabeza convocando asambleas de manera inmediata para deliberar y resolver una acción colectiva porque el ataque es a toda la educación aunque yo estoy en un jardín en donde esto no haya pasado todavía pero todo el mundo siente que cualquier cosa que hace puede ser motivo de una denuncia o de un ataque el segundo que se caiga esta resolución en 1638 que persiga a las compañeras y los compañeros en las escuelas que se organizan y que luchan lo de la asamblea fue un debate muy importante no estuvo Marcelo Gualguiardo ni estuvo la secretaria adjunta estuvieron otros integrantes de la comisión directiva y fue elocuente lo que pasó allí las compañeras le decían nosotros estamos poniendo el cuerpo en las escuelas nosotros ponemos plata de nuestro salario para cubrir la faltante de material didáctico o estas cuestiones en la escuela nosotros resolvemos los paros si ustedes solo mandan comunicados y estados de alerta se llegó a decir por parte de la dirección de Aten provincial que ellos no sabían si una asamblea un paro una marcha iba a resolver este problema pero en Aten existe un método democrático desde su constitución que es la asamblea allí se decide no puede ser un dirigente ni nosotras podemos hacer eso nosotros tenemos que ir a la asamblea poner la condición de hacer un temario se delibera se proponen mociones y se resuelve a veces perdemos las mociones otras las ganamos pero es un derecho muy importante hay generaciones de compañeros nuevos en esta reunión compañeras y compañeros que por su tonada nos dimos cuenta que venían de otras provincias estas compañeras y compañeros que vinieron hace algunos años aquí que hoy están luchando que han tomado el sindicato como propio que lo quieren defender y bueno ellos quedaron a la espera digamos de una reunión y que se va a informar si no se convoca de todas maneras jueves 27 tenemos una convocatoria a una jornada de todo el nivel inicial esto como sale en otros lugares de la provincia que sepan que la TEN Capital va a convocar a estas jornadas de lucha por supuesto lo que las compañeras y los compañeros fueron a decirle a la TEN nosotros no lo queremos autoconvocar queremos que a TEN lo convoque queremos que a TEN llame a esta instancia no que sean invitados de todas maneras si la dirección del TEP decide continuar con esta política las compañeras y los compañeros han resuelto convocar estas jornadas y por supuesto que la TEN Capital la vamos a apoyar y somos parte activa de ella bueno muchas gracias Patricia un saludo a la audiencia en este programa que hemos me hemos metido con el bien inicial que venimos hacia varios programas y bueno no podemos salir porque la situación se complejiza y amerita que demos explicaciones sobre cómo estamos viendo toda esta situación que la gente la va a dar por los medios de comunicación y hay mucha preocupación en la población así que mandamos un saludo grande mañana nos vemos porque nos vamos a reunir para debatir este problema y esperamos que en esa gran reunión salgan resoluciones importantes muchas gracias esto fue Aten Capital les canta a las 40 el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!